Tal día como hoy, Kelyn y yo probamos un nuevo juego que gracias a la comunidad de mod permite jugar multijugador y el resultado fue este Aún más arriba, tía ¡Hay un dragón! Y podría decirse que esa toma es una de las últimas pero vamos a comenzar por donde sino, el principio ¿Y no puedes sacar la espada? Eh, se ve que no Soy una ninja Es una ninja, pero tu espada es de los chinos Esto es muy bien, ahora eres la ninja pescadora de los domingos antes de ir a misa ¡Me he caído! ¡Está levitando! ¡Está levitando! ¡Está levitando! ¡Has fallado! ¡Eres un marciana! ¡Wii! ¡Kylen! Que la cámara está muy rara Sí, la cámara, la cámara, no sé qué has dicho Kylen, esto ¿Qué tiene que ver la cámara con que te comas el tubo verde que ves? ¿Qué es que estos coches se manejan muy raro? ¡Safarancha de combate! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Curva! ¡Curva! Kylen, Kylen, Kylen Cuidado, eh No quisiera morir ¡Kylen! ¡Esa era perra! Me imaginaba tú ¡Esa era puta! ¡Vante, tío! En mi coche ¡Kylen! ¡Sumo a tu coche! Pero, tía ¿Te gusta mi coche? Sí, sí, va súper rápido, tía Sí, deja de meterte con mi coche Deja de meterte con mi coche Joder, tío, esto va a volcar Espérate, que me cuesta que suba, ¿no? ¿Sabes? Vamos ¡Jajaja! ¡Pues Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Este! ¡Vamos a por ti, Este! ¡Vamos a por ti! ¡Jajaja! ¡Se me ha bloqueado hasta la cámara! ¡Pero cómo se me ha ido! ¡Tío! ¡Jajaja! Voy a casa Voy a casa ¡Jajaja! ¡Nunca busques a un coche por su apariencia! ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Dios! ¡Todo lo que sube, baja! ¡Todo lo que sube, baja! ¡Ay! ¡Dios! ¡Jajaja! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Teléforo! ¡Eh! ¡Se está yendo! ¡Sí! ¡Puede entrar! ¡Qué me encanta, coño! ¡Qué me marcha! ¡Venga! ¿Estás lista? ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Que estoy llena! ¡Pero tío! ¡Coño! ¿Sabes lo que cuesta? ¡Uh! Esto lo tendría que haber salido antes ¡Eh! ¡Me has matado, perra! ¿Te maté? ¿Qué? ¿Me has matado? ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Cacho, perra! ¡Me has matado! ¡Estaba justo al lado de los misiles! ¡No puedo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Verda! ¡Se marcha en un vehículo! ¡Dios! ¡Estoy sobre él! ¡Killen, típiate a mí! ¡No, no! ¡Voy, voy, voy, voy! Vale ¡Pero venga, corre! ¡Que puedes bajar el vehículo! ¡Se va a marchar! ¡Típiate a mí! ¡Hijo de...! ¡Me mató! ¡Ah, vale! ¡Os veo! ¡Vaya por ustedes! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Qué pasada! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ha salido volando! ¡Se mató! ¡Dios! ¡Ese se va a Marte! ¡Pero cómo salen volando tanto! ¡Venga, vamos a por él! ¡¿Y cómo?! ¡Sígueme! ¡Mántate en mi coche! ¡Mira un descapotador! ¡Dios! ¡Y tú vas a salir volando también, tía! ¡Súbete! ¡Pero no me quites! ¡Me quites mi sitio! ¡A ver! ¡Venga! ¡Ahora! Creo que lo vas a lanzar. ¿Tú también por los aires? ¡No! Vamos a ver dónde está. A saber dónde ha caído. ¡Ay, mira! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Me caí sin querer! ¡Killis lo mató! ¡Lo maté! ¡Lo mató y no lo pude ver! ¡Pinche! ¿No lo grabaste? ¡No! ¿Vas a ir de arriba? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí, así lo veo mejor! ¿Ves a alguien cerca? ¡No! ¡Vale! ¡Dios! ¡Había alguien! ¡Vale! ¡Vamos a bajarlo! ¡Adiós! ¡Espérate! ¡Qué buena muerte! ¡Espera! ¡Tía! ¡Pero que me mandas al quinto coño! ¡Muy muerta! ¡Es que tenía que grabarlo, tía! ¡Tendría que grabarlo para que se viera! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¡Yo qué sé! ¡Ay, Dios! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! estaba muerta porque se me da con todo el palo este es un dildo esta subida si enganchada venga vuela no 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 donde estas? vale hay verdad que hace el avion por ahi? que esta por abajo y le voy a matar ahí estamos quieren saludos disparando este que moto más guapa tiene no sabía robar vamos a ver que está yo tú lo matas y el árbol a moto, joder que bien joder cuanta vida tiene no? pobrecito pero está ausente matarla así no tiene gracia quieren viene un coche, quieren, 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 ¡ah! ostia tío ha pasado, ha pasado enfrente mío y me la ha quitado el camón vamos a por ese punto, espérate dime una arma buena anda lanza misiles ¿dónde? en las armas a ver, en primary sí y cómo se llama lanza misiles puchi ayúdame espérate ostia me ha craseado que va por ti, hay una persona así que vente a mí soy idiota, derrematadamente idiota espérate, mira, mira, dasi, dasi le robamos el coche, le robamos el coche adiós coche no, que no lo más le co... pero serás perra ahora te va a matar ey, ¿por qué fallo? porque eres mala apuntando ¿y por qué he salido volando? batman y lol acaba de usar un coche, ese es super pro joder, tú vas a joderme joder, me gusta joderte toma, encima te jodes tu... ay no, mierda pero ¿dónde vas? dirección contraria, tía bueno, esto es un buen modo de poder entrar vale, tenemos que sacar un vehículo de las dos, ¿no? sí nos montamos y nos tenemos que bajar corriendo aquí, justo aquí y a ver qué vehículo es más arrastrado para hasta abajo ah, vale su noya vamos a ver quién gana, gana el coche bombero coche bombero, venga, 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 venga maldito, es que el taxi no tenía el cuenta kilómetro eh, se ha atascado, se ha atascado mira, el taxi, ese sigue bajando, tú lol, se ha atascado el mío lenta ahora sí te dije... dios, como mola, ¿no? sí, pero para el otro lado dios, qué cojono venga, venga, coja un avión hostia cojo un avión venga, a ver monta, 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 ¿por qué se va, qué se va, qué se va ay, te estoy tirando, ¿no? o me monté contigo eh, me estirado Espérate a mi anda. Más arriba tía. ¡Hay un dragón! Un dragón. Es el avión rojo. Hostia. ¿Me tiró? A ver, espera, espera. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡El tabulador! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso seguro que no! ¡Aaah! ¡Te odio! Uchi, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice. No sé, se me ha salido del avión. Tienes que pulsar la tecla que está arriba del control. Puesto. Ahora, qué bien. Venga, montate. Pero... Uh, este. Venga, venga. Corre, 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 corre. ¡Monta! ¡Monta! ¡Oh, Dios mío! ¡Un viaje junta! ¡Juntas! ¡Las dos! Kylen maneja bien, Kylen maneja bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! 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 He perdido 5 kilos en un minuto y luego dicen de dietas milagrosas. ¿Esto es que está montada? ¡Kylen! ¡Kylen! ¡Hija de Pooh! ¡Kylen! A ver, es que tengo la manía de chocar aviones contra montañas. ¡No! En el Go. A ver, en el Go. Para ir para arriba, ¿qué botón es? Dios. ¡Nunca! 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 ¡Nunca jugues con alguien que ha jugado a War... ¡Ja! ¡Wow! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca jugues con alguien que... Gracias.